¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, estamos en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, y bueno, como decía hace un momento, en Chetumal TV. Estoy con una queridísima amiga que por fin se deja conocer. Nos hemos visto en 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 chat o en redes sociales. Está discutido. Está discutido. Eso también se me da. Lisbeth Pérez, ella es directora de la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas, precisamente, que tiene su nombre, ¿Quién sabe por qué? Imagínate, porque eres la dueña. Trabajo de dueña. Trabajo de dueña. Lisbeth Pérez y asociados. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero, encantada de conocerte, como dices. Estamos discutiendo, platicando, nos conocemos ya hace años en este chat. Sí. Pero creo que el estar ahora en este estudio, en este lugar, después de haber degustado, quiero contar una, ahora sí que les voy a contar algo aquí entre nos. Y te voy a regalar una galletita. Ah, muchas gracias. ¿Qué tal hacen las monjas aquí en Chetumal? Ah, qué rico. Ah, de coco. Sí. Me encanta, ya platicaremos del coco en este lugar que me tiene el agua de coco que me diste. No, porque me da miedo. En el desayuno que tengo que contar que cocina este hombre delicioso, ya me había platicado, pero el día de hoy tuve la oportunidad y estoy feliz con lo que comimos. Y agradecida de que nos des el espacio para platicar con todo el conductorio. Oye, ¿ya te vas a venir a vivir a Chetumal? Pues ya tengo casi dos años aquí. Pero, pero vas y vienes, vas y vienes. Pero me refiero que sí ya permanentemente. Híjole, no, yo no vivo permanentemente en ningún lugar. No, yo igual viví hace cuatro, el año, el 2021 viví en Tulum, cuatro meses. Luego he vivido en Cancún, en Sinaloa, en Zacatecas. Normalmente donde están los proyectos es donde nosotros estamos. Pero la base de mi vida, donde yo digo mi casa, aunque digo mi casa en Chetumal también ahora, ya tengo diciendo eso. Mi casa es la Ciudad de México. Soy sinaloense, te lo comentaba. Sí, como no. Pero mi casa, mi vida, mi oficina está en la Ciudad de México. Pero ya tengo dos años, casi dos años aquí en Chetumal y muy contenta descubriendo. Y voy al total, más quiero. Como buena sinaloense. Oye, y descubriendo las bellezas del sur de Quintana Roo. Yo, yo, no me canso y se los digo a todo mundo. Ayer estaba a correr a la bahía y terminé ahí en el muelle fiscal y viendo esa noche como las olas llegaban, las palmeras se movían, que yo no, bueno. Sí, sensacional. Toda una canción, todo un poema y luego ponen música ahí en el muelle y estaban los panchos tocando, cantando una canción. No, bueno, esto es una locura. ¿Por qué no está todo el mundo aquí? ¿Por qué no está todo el turismo aquí en Chetumal? Esa es la idea. Sí, sin duda. Yo creo que el sur desde siempre ha sido un buen lugar para hacer turismo. No sé si sea la simple corrupción o la falta de visión, no sé qué haya sido, porque en algunos momentos hemos tenido con datos de gobernantes que parece que sí ven con buenos ojos, o que sí tienen la visión amplia para hacer del sur de Quintana Roo un lugar netamente turístico, porque sí hay mucho que explotar. Mucho. Muchísimo. Incluso en Felipe Carrió Puerta y José María Morelos hay muchísimo que explotar. Muchísimo. Pero no lo han invertido. Y aún se va todo ese dinero que se recauda de impuestos. De los impuestos, de los hoteleros, de restauranteros. Y se han perdido y se perdieron en dos, tres sexenios y hasta ahorita nadie sabe, nadie supo y quien está tampoco sabe. Pero no hay nada. Pues ahí es donde entramos y creo que esa es una de las ideas que aplaudo de la sociedad civil de Chetomal, Ruti Carlos Confil, la gente de Coparmex, la gente de Canaco, la asociación de hoteleros, varias instituciones, lo de la ruta del coco, que hay también que tienen años luchando, años luchando por posicionar el coco y de repente se hace una suma de empresas, de asociaciones, de la academia, se suma la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, se suma el Instituto Tecnológico de Chetumal, se suman académicos, investigadores, se suma el municipio y tenemos un primer foro para hablar justo de lo que acabas de decir. ¿Esto lo organiza tu agencia? Lo organiza Coparmex, Canaco, estas instituciones que he mencionado y yo gustosa me sumo. A ver, pero tiene que haber la iniciativa de alguien. Ruti Carlos Bonfil, el biólogo, que toda la vida ha luchado y tengo un reconocimiento a él en el tema de la ruta del coco, él es el creador de la ruta del coco, de demostrar todo lo que se puede hacer con coco, le digo que me parecía el buba del coco, ¿te acuerdas de buba? Sí, cómo no. Los camarones al coco, él todo te lo ve en coco y que la ruta del coco y las artesanías de coco y la gastronomía con el coco y todo lo que te puede dar el coco, el aceite de coco y te empieza a contar y te enamora. Yo cuando platicé con Ruti lo conocí en un evento, en una reunión en el ayuntamiento a la que me invitó en ese momento, la que era presidenta de la Comisión de Turismo, Cintia Millán, ahora diputada. Hicieron una reunión, yo tenía aquí apenas como cinco meses en este lugar y me gustó mucho lo que estaban platicando, empiezan y la pregunta que hicieron fue, para ustedes que cuando yo digo Chetumal, ¿qué significa? Y todo el mundo empezó a decir obvias razones, familia, cultura, gastronomía, queso de bola, chaya y estas cosas. Y yo cuando me toque y me presento digo, es que Elizabeth Pérez, tengo una agencia de comunicación y relaciones públicas y para mí Chetumal significa inversión. Todos, los de Río Hondo, los de Raudales, los comisioneros, todos volvieron a verme como diciendo. ¿En qué Chetumal? ¿De qué Chetumal me estás hablando? Exacto, no, no, si se acercó a un señor y me dijo, creo que usted no conoce Chetumal, le dije yo, sí, y es un punto donde la inversión y el desarrollo va a llegar, tiene que llegar y debemos propiciar que llegue. Entonces, varias personas se acercaron entre Ruti y Carlos. Nos conocemos, platicamos, me cuenta de la Ruta del Coco, que me parece un proyecto al cual me estoy sumando. Tenía interesado hacer un reportaje de eso. Está sensacional, yo creo que vale mucho la pena porque te digo, fue de lo que me llamó tanto la atención que le dije yo, me esfumo, y empezamos a tener una correlación, conozco a la que en ese momento era la presidenta de la Asociación de Hoteles, a Berta Medina, a Rosana Ayala, que empiezo a tener relación con muchos del ámbito turístico, el ámbito hotelero, del ámbito empresarial, y Ruti Carlos me invita a formar parte del comité organizador de este primer foro, al cual te digo sin dudarlo, al contrario dije, nos habíamos tardado, pero creo que es el momento ahorita para que la sociedad de Chetumal, de Bacalar, de Majahual, se sume a esto. Y tú decías muy bien, el sur viene desde Felipe Carrillo Puerto hacia acá. Sí, centro-sur. Es el momento para que se sumen, para que nos sumemos, y veamos lo que tenemos. ¿Qué es este foro? Este foro es la invitación a los ejidos. Normalmente no volteamos a ver a las comunidades, estamos pensando en el turismo en virtud, en visión de Cancún, de Holbox. No, señoras, señores, el sur de Quintana Roo tiene otras características. Pero sin duda alguna. Otras características que yo siempre pongo como ejemplo el gran caso de éxito que tenemos en Mérida. En Mérida hay un proyecto, y viene el ingeniero Ulises Huesca, director de Caminos del Mayab, vincularon 21 comunidades de la zona maya, desde, ay, nunca puedo pronunciar, perdón, chonche, no sé, ahí sí me voy a sentir muy mal si no sé pronunciarlo, a lo mejor no los pronuncio. Perdón, mire, me sonroqué. ¿De Chanchén? Chanchén. Ay, no sé, perdona, perdona a todos, pero no puedo pronunciar, así que prefiero no decirlo. Empieza en una comunidad, tras, 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 tras. Esa es Chanchén, Palmar, este. No sé. No sé, y se me olvidó traer mi, pero ya traeremos a Ulises, traeremos a Ulises a que platique con ustedes, porque viene al foro. Sí, claro. Viene a platicar su experiencia, 21 comunidades relacionadas, conectadas a este proyecto de Caminos del Mayar, donde cada comunidad tiene ingresos, una forma de generar ingresos, de generar desarrollo, de generar calidad de vida. De eso se trata este tipo de turismo comunitario, donde la gente ofrece los servicios. Entonces, perdón que te interrumpa, en este foro va a haber meses de trabajo, obviamente. Se va a hablar sobre el desarrollo turístico en el sur. Del sur, desde lo. Del centro sur, ¿no? Desde lo rural y comunitario. Y comunitario. Y paralelo a este foro, o mejor dicho, en el marco de este foro, va a haber algunos talleres. Gracias. Gracias por preguntar. Te cuento, les cuento. Nosotros, como agencia, y sí, directamente, esta es una iniciativa de la agencia, estamos convencidísimos, ya tengo 17 años como agencia y tengo ya 19 años capacitando en todo el país a periodistas en temas. Ya nos ha tocado hacer la capacitación para periodistas en el sistema de justicia penal, cómo reportear este sistema de justicia, que es un tema muy importante. Hemos capacitado para la FEPADE, cómo reportear los delitos electorales, desde qué son los delitos electorales. Claro. Y capacitación con EMPRENDE, EMPRENDE es una fundación, ahora un programa de la Universidad Iberoamericana, en el cual ha surgido cantidad de periodistas que han conocido, que han tenido taller. Y a nosotros, cuando creamos la agencia, ya hace 17 años, este 6 de abril, cumplimos 17 años. Empezamos en el marco de... ¿En abril también? Sí, el 6 de abril. Nosotros el 8 de abril cumplimos 21 años. Ay, felicidades. Felicidades, mira, pues me ganan con cuatro, pero hay que seguir adelante. Qué bueno, felicidades. No, pero la verdad es que, digo, son rubros muy similares, pero completamente distintos. Porque el tuyo enmarca las relaciones públicas, enmarca el formar comunicadores, el hacer de la comunicación algo, o sea, es el vínculo, digamos. Y nosotros hacemos específicamente comunicación. Y con ustedes, nosotros trabajamos mucho, porque tenemos que ir de la mano, porque sin ustedes nadie conocería mucho de lo que estamos haciendo, o conocería lo que estamos haciendo. Yo siempre les digo que ustedes son, los comunicadores, los medios, un pilar importante de cualquier actividad, de cualquier actividad que se quiera hacer. Gubernamental, empresarial, social, ustedes son una parte muy importante. Quien no vea eso tiene un problema. La comunicación, y una comunicación profesional, con ética, con valores, con una comunicación en la cual tienes la oportunidad de compartir lo que se está haciendo con el público. La gente que nos está viendo ahora quiere saber qué está pasando en su localidad, en su comunidad, en su estado, en su país y en el mundo. Por eso las redes sociales han tenido tanto auge. Y yo, ahorita que me tocaste este tema de las redes sociales, yo siempre le he dicho a muchos que critican las redes sociales, por los famosos, vamos, es el campo fértil para las famosas fake news, o la información falsa, o la formación tergiversada. Yo siempre les he dicho que en las redes sociales le dieron voz a muchos, mucha gente, bueno, a toda la gente que definitivamente no tenía cabida en los medios convencionales, y que yo eso lo veo positivo. Absolutamente. Y también yo he recomendado que para que las redes sociales, con todas sus fake news, o sus informaciones falsas, como se dice en español, es que nos... Noticias falsas. Nos ponemos este... Con los anglicismos. Con los anglicismos y todo, este, para que la gente no sea víctima, o no caiga, o no crea en eso, tiene que tener también su propia información. Es decir, tiene que cultivarse por sí misma para que pueda, obviamente, no caer en esto. Digo, a veces hasta nosotros somos medio inocentes. De herramientas hay muchísimas. Muchísimas. Te cuento que en diciembre del 2021, aquí, una de las primeras actividades que hicimos como agencia, fue justo eso. Trajimos a Luis Roberto Castrillón, uno de los fast checking que ya tiene años trabajando en esto. Tiene una página que se llama El Editor de la Semana. Lo trajimos aquí en coordinación con los comunicadores, con Ángel, Ángel Ramírez, con Javier Chávez, colaboradores, compañeros, amigos, amigos, amigos también. Y trajimos a Luis Roberto Justo para un taller de periodismo que se llamó Herramientas para Verificar Información, no caer en la fake news, no caer en las informaciones falsas, tendenciosas o engañosas. Y fue una maravilla cómo se sumaron un grupo nutrido de periodistas aquí en la Biblioteca Rojo Gómez, que dirige mi querido Omar Capistrán, que siempre está muy puesto y dispuesto a trabajar. Y en esta ocasión para el foro traemos al maestro Ian Pott, Franco. Ian Pott, Franco, es un experto en turismo, en periodismo, turismo, de turismo, que nos viene a platicar cuáles son las herramientas para ejercer. Va a ser conferencia, ¿verdad? Taller, cuatro horas. ¿Tamás o un taller? Un taller para dar herramientas, un taller con ejercicios prácticos, con dudas, respuestas. ¿Y reconocimiento oficial? Reconocimiento oficial dado por los organizadores del foro, dado por la agencia, pero muy importante, con un QR que va a garantizar la autenticidad de eso. Sí, pero acuérdate que la Secretaría del Trabajo es la que otorga la autenticidad de los cursos. Como ellos ya están vinculados, el QR que ellos otorgan viene de la Secretaría y te genera la autenticidad. Tú puedes utilizarlo para cualquier trabajo o para cualquier situación de hoja de vida, que siempre es importante. Y Ian es un joven que yo conozco hace ya 12 años. Tenemos relación porque hemos trabajado en los ámbitos turísticos en Sinaloa y en muchos lugares. Y él funda con otro grupo, con un grupo de expertos, se llama Expertos en Turismo. Claro. Y cuando yo le comenté de este foro y del interés que teníamos que viniera a compartir lo que él hace, lo que él sabe, con la visión de fuera y que compartiera con la gente de aquí, eso nos va a enriquecer a todos, a él, a ustedes, a nosotros. Y esa es la idea de este foro. Discutíamos, digo discutíamos, no peleábamos. Sí discutimos, nos encanta discutir y pelear. Hay que decir. Discutíamos hace rato cuando recién llegaste aquí a Chetumal TV que la profesionalización del oficio periodístico es, a mi gusto, debe estar basada más que nada en algunas cuestiones técnicas, porque yo soy de los que creen que el periodismo, el mejor periodismo, está basado en la ética, en la moral, en los principios básicos de la persona, ¿no? Y porque eso te genera el sentido común y el sentido común, cuando tú lo sabes aprovechar, por decirlo de alguna manera, entonces no atentas contra la verdad o contra la razón. Sí, eso es la ética. Que esa es la ética. Esa es la ética, que yo soy una convencida de eso. Necesitamos periodismo ético, profesional, con capacitación. ¿Qué significa esto? Y conociendo las nuevas herramientas. Tú decías ahorita, por más ética que tengas, te llega una nota que te parece real y no tienes la herramienta para verificarlo, a veces gana la filia y la fobia. Claro. Yo conocí, por ejemplo, un jefe de prensa del gobierno de Quintana Roo, que no era periodista, estudió una carrera técnica de periodismo en una asociación de prensa en la Ciudad de México, presumió su título cuando se lo otorgaron y cuando fue jefe de prensa fue el más terrorista de los terroristas contra la prensa y contra los compañeros de la prensa y contra la desinformación social, porque a eso se dedicó, a malinformar a la gente con fines políticos electorales y obviamente también con fines de golpear y lucrar. Entonces, de nada te sirve tener un título, de nada te sirve tener una licencia. Tú en un doctorado, no sé si existan los doctorados en comunicación política, doctorados en periodismo, investigación. Pero, de nada te sirve tantos títulos si tu moral, tu ética, tu formación humana es de lo peor. En ninguna profesión. En ninguna, claro. Si tu médico es un tal por cual. Bueno, lo sabes. A ver, a mí, ¿cuánto rápido? A mí me querían amputar la pierna izquierda porque tuve un accidente y el doctor decía que tenía que cortármela. Yo voy a ver otras opiniones, por Dios, es mi salud, es mi cuerpo, es mi... Por un accidente, ¿no? Por un accidente, me iban a amputar la pierna y había avisos de que podía ser, pero hombre, ni siquiera intentar rescatarla. Y el tipo me cuelaba 70 mil pesos, un imbécil de Ángeles en la Ciudad de México, perdón a los del hospital, pero tenía un imbécil ahí, y me quería acotar la pierna. Yo estaba muy enojada, me voy a Sinaloa y el doctor Mario Rosas del Hospital Fátima en la Ciudad de Los Mochis me rescata la pierna, luchó, la rescató y aquí estoy, usando mis tacones del 12, feliz y contenta. O sea, es en toda la profesión. No nos vayamos lejos, otro caso que yo viví, me tocó vivirlo en Cancún, en el hospitén, y esto fue una cuestión no de un médico, era la política de todos los que dirigían hospitén en ese momento, que no creo que sean los mismos. Una niña sufre un accidente automovilístico, la bolsa de ahí le pega en el rostro, le quema el rostro, entonces le hacen obviamente los estudios pertinentes y todo, y querían hacerle una operación para extirparle el ojo. O sea, prácticamente iba a perder un ojo. No, bueno. Y entonces, pues la mamá obviamente desesperada dice, no, no puede ser posible. Obviamente, si tú estás en un hospital de esos, es porque tienes poder adquisitivo. Consultó con un especialista del hospital Galenia, le dijo al del hospital, tiene que venir, yo necesito una segunda opinión, tengo derecho, además es por ley. Y dijeron, no puede entrar uno externo, si quiero una segunda opinión, le puedo dar otro médico de aquí. No, tiene que ser de fuera porque ustedes, pues finalmente es el hospital, es el hospital. Es una empresa. Tiene que ser de fuera. Pues no, no estamos de acuerdo y tuvo que entrar el secretario de Salud de Quintana Roo, tuvo que intervenir y obviamente casi obligarlos a que entrara otro. Entró el otro especialista, vio las placas, vio todos los estudios, dijo, no, o sea, no necesito una operación. O sea, con una cremita y un tratamiento natural es suficiente para que la niña... Y la niña está perfecta. La niña no, ya está, ya tiene 17 años. Yo tengo mi pierna perfecta. Pero este ejemplo que estamos poniendo es en todo. Y periodistas, jefes de información, empresas de relaciones públicas, todos. Todos. Quien no tenga ética, quien no tenga valores, no te sirve de nada, así tengas la pared tapizada de títulos. Exacto. En eso coincidimos. Pero yo sí creo y soy una convencida de la importancia de compartir experiencias. Este taller es la idea de que Ian, que es además un catedrático de universidades muy prestigiadas en la Ciudad de México, es conferencista a nivel nacional e internacional, es el presidente fundador de expertos en turismo y además columnista y participa en varios medios de comunicación. Viene a compartir lo que sabe, la visión que él tiene, para que los que están aquí también le compartan lo que sabe, la visión que se tiene y poder hacer un gran trabajo para lo que viene. Viene un gran desarrollo turístico para Chetumal. Eso ya no lo puede parar nadie. Sí, no, no, claro. Nadie. Y la sociedad, y se lo decía yo ayer a la señora Majo Mezquita, que es la directora de, la líder de Fridas en Bici, con la cual también estamos trabajando y se están sumando al foro. Le decía yo, nadie va a ser con nosotros o sin nosotros. Claro. Mucho mejor que sea con nosotros. Y la sociedad se tiene que preparar, se tienen que preparar los medios de comunicación, se tienen que preparar los hoteleros, se tienen que preparar los empresarios, los restauranteros. Oye, hay días en que vas a un restaurante y ya no hay mesa, ya no hay para desayunar. Ya es insuficiente con la cantidad de personas que ya estamos aquí en Chetumal. Ha crecido, pero ya no hay esta oferta gastronómica al cual asistir. Y luego la bahía tan desperdiciada, 18 kilómetros de bahía, que ese es un punto que se va a tratar en el foro. Pero deja esto, esa es la bahía. Vete aquí a 10 minutos. Acabo de conocer, me llevaron a conocer Whitefish. Señoras, señores, yo desmayo otra vez. La Laguna Milagros. Pues, ¿qué lugar más...? Ahora sí que yo no podía creer que hubiese tanta belleza. Conozco Bacalar, hace muchos años he conocido Bacalar. Creo que turísticamente decimos... Chulha también tiene su belleza. Voy a ir la próxima semana, me van a llevar en bicicleta. ¿A dónde? ¿De aquí a Bacalar? A Chulha. Ah, Chulha. Ah, bueno, está cerca. Sí, me va a llevar. Está más bueno, tú ya tienes condición física, no, si aguantas. Sí, sí aguanto. La bahía nos ayuda mucho de condición. Sí, claro. Sí, nos vamos a ir en bicicleta porque me dijeron que tenía que vivir también esa experiencia, como la que viví en Mérida, de caminar 40 kilómetros. Son 110 kilómetros lo que tiene. Yo te acompaño en moto. Esa es la más cómoda. Entonces, pero te digo, en Mérida me aventé siempre 40 kilómetros de los 110 que tiene caminos del Mayap recorriendo con las comunidades. Aquí queremos hacer eso también, ese tipo de senderos, este acercar a la gente, que la gente llegue a Chetumal y se quede también en Chetumal. Aquí en Chetumal hay mucho que hacer. Oye, las ruinas de Ostancá son, señoras, señores, preciosas. Hermosísimas. Hermosas. O sea, normalmente vamos aquí feliz. O sea, yo siempre les digo, no tengo nada en contra de los otros lugares, cada una tiene su encanto, pero sí quiero que la gente sepa lo que tenemos aquí. Pues bueno, tenemos la promesa de la gobernadora de que ahora con el Tren Maya se van a poder desarrollar todas esas ruinas con los cabal y todas esas zonas que no se han logrado explotar, por decirlo de alguna forma, turísticamente, y que el Tren Maya junto con el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto y esta remodelación que plantearon en el Chetumal va a traer modernidad y crecimiento. Ojalá y así sea. Y eso que estás diciendo, tienes que preparar a los demás. Y lo que tú estás haciendo para allá, Iba, lo que tú estás haciendo es algo que es sumamente importante. Porque puedes tener la mejor computadora del mundo, puedes tener el mejor auto del mundo. La mejor cafetera del mundo, digo yo. La mejor cafetera, el hotel más inteligente del mundo, pero lo que necesitas es a la mejor persona del mundo. Ah, por supuesto, el servicio. Buscar, entender que nosotros somos servicio. Se ha malentendido con servicio como servidumbre. Yo digo, perdón, servir es una de las actividades más bonitas que hay. Claro. Atender al otro que venga, que deje su dinero. O sea, cuando tú planeas una vacación, dices, ¿a dónde voy a ir ahora? Ah, no, ya fui a este lugar y qué mal me he tratado. ¿A dónde te quiero conocer hoy? A ver, te metes a las opciones y dices, híjole, Chetumal suena sensacional. Tiene una laguna que se llama Milagros. Tiene un lugar que se llama Shulha. Un ojo de agua en tal lugar. Voy a Manantiales, a Raudales, a la Ribera del Río. Sí, sí, sí. Y de repente dices, no me va a alcanzar una semana para estar en Chetumal. Mejor. Se me llamara, pero vengo y ya hicimos toda una discusión, toda una campaña, están los medios. Y llego y el mesero o la mesera no nos atienden. No, y yo me acuerdo de una ocasión, y fíjate que estaba yo chavo. Yo era mesero en la Ciudad de México, precisamente. Y un, le dicen Stuart, a los que lavan trastes, un lavatrastes, estaba preocupado porque los dueños, hombre, mujer, los dueños del lugar, estaban pensando comprar un lavavajillas. Y dijo, pues me voy a quedar sin chamba. Y le dije yo, es que ellos están pensando eso porque está creciendo la clientela y tú estás lento. Entonces, un lavavajillas le garantiza lavar, no solamente rápido, sino hacer el trabajo tuyo y el de otro más. Y le digo, y yo lo que he observado es que tú haces mucha maña, como se dice coloquialmente. Algo como que trabajo. O sea, trabajas, pero a paso lento. Entonces, si no quieres ser suplido por una lavavajillas, entonces, échale ganas. Porque seguramente no quieres hacerlo más rápido porque entre más rápido lo hagas, más te trastes, te traen. Y entre más trastes, te traen. Más te cansas. Y entre más te cansas, no te pagan más. Y esa psicología, lo único que está haciendo es dejarte sin trabajo. Entonces, yo creo que este tipo de foros ayudan a cambiar la mentalidad. Esa es la idea. Que la gente entienda que no tiene nada de malo darle más a la empresa si la empresa finalmente te va a necesitar. Absolutamente. Pero no quieres ser prescindible, entonces, echa la hueva. Como se dice coloquialmente. O sea, deja de ser prescindible. Y eso me acabas de decir, te digo, tiene que haber muchos cambios de chips. Tiene que haber muchos cambios. Romper con muchos paradigmas. Entender que el servicio del turismo, que trabajar con el turismo, que estar al turismo con toda la disposición, genera beneficios para todos. Nosotros lo que estamos buscando es el desarrollo en las comunidades. Un desarrollo ordenado. Claro. Porque rápido van a empezar. Ay, quieren destruir. A ver, nadie quiere destruir. Siempre se los he dicho, no queremos destruir. Queremos orden, desarrollo, que vaya de la mano. Si no van de la mano, tampoco se puede. Claro, por supuesto. Todo tiene que tener un orden. Por eso en el foro se sentarán en las mesas comisariados ejidales, empresarios, académicos. Microempresarios. Inversionistas, microempresarios, restauranteros, hoteleros, vendedores de productos de limpieza. Y ojalá y si le agregues estudiantes de... Van a estar, van a estar con nosotros estudiantes de la UAECRO, ya no la puedo pronunciar, será UGRO, la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Todos le siguen llamando UGRO. Ah, bueno, de la UGRO. Universidad Autónoma de Quintana Roo. De Quintana Roo. Y la gente, y los jóvenes del Instituto Pernológico, ¿Y por qué no agregan a los de Modelo, a los de la UNID? No, no, están invitados. Esta es la idea, y gracias por el espacio, porque la idea es que los que te están viendo, que los que nos están viendo, entren a la página, hay una página en Facebook, donde viene la convocatoria. Quien quiera participar enviando ponencias, ahí están las características que se requieren para que manden su ponencia. estamos abiertos a que la gente se sume. Estamos empezando con estos que comento, porque son con los que se generó, tenía que darse un primer paso, pero si se suma la Modelo, la Vizcaya, la UNID, otras las escuelas. Partenón, creo que no sé si tenga universidad Partenón. No sé qué es Partenón. Es una escuela que está aquí, rumbo a Calderitas. Ah, bueno, te digo. Pero no sé si tenga universidad. Pero quien se quiera, no, no, y si se quieren sumar los microteleros, como dices tú, los microempresarios, quien crea que tiene una participación. Los que, los que, perdón que te interrumpa, los que rentan sus casas en Airbnb y en Booking.com, también ellos son, de alguna manera, parte del turismo, microempresarios, y son parte del turismo. O sea, no está de más, porque también tienen que tener calidad en el servicio. Absolutamente. Y es muy importante que tengan una amplia visión y no se vean como, como los que, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy importante. El que pone un changarrito y pone de garnachas o una lonchería de comida corrida, se ve como un, ni siquiera microempresario, sino se ve como un, este, vendedor ambulante, casi, casi. Y porque no se comparan con los de, los restaurantes grandes, como este, ¿cómo se llama? Me mencionaste hace un rato que fuiste a, que te usan las ensaladas, este, Almina, Almina, y yo digo, a ver, ¿por qué no? Las delicias que ven en Almina, que te cobran además todo, el local y todo, o sea, también las encuentras en la comida tradicional. Por supuesto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que verte, sentirte, tú misma, o mismo creerte que eres un empresario y que no tienes por qué verte pequeña. Y que te veas como parte de la cadena de servicios y de turismo. Yo igual cuando viajo me gusta ir a conocer lugares que vendan, no tengo que ir, no me gusta tanto ir a los lugares clásicos del turismo, yo siempre les digo que hago turismo de lugareños, yo pregunto, ¿dónde van a comer ustedes? Claro. No, y a mí sí me van a, yo conozco a Almina porque ahí estuve viviendo en el hotel no casi un año. Sí. Y era como mi cocina, mi sala, mi comedor, porque vivía, pero ahora que tengo ya una casa aquí, me gusta salir. No, bueno. No, bueno, no, no, no. Es mi casa y me encanta y la amo, pero es así de chiquitita y la amo. Chiquitita, en cumbres o en andara, pero es chiquitita. Frente a la bahía que es mejor todavía. Ah, no, mucho mejor. Frente a la bahía que es mejor todavía porque tenemos una bahía hermosa, pero lo que voy es, cuando tú empiezas a darte cuenta, vas a conocer, conocí hace poco un lugar que se llama Mar Caribe. Es de los más populares de Chetumal, ya no tan popular como antes, pero... El ceviche mixto. Sí, riquísimo. A ver. ¿No probaste con la cebolla morada? Morada. Sí, un amigo que dijo, sí, cebolla asada, curtida. Sí, no, delicioso. Así que una cosa, comí también en otro lugar que se llama el Taco Loco, que tiene mil años. ¿No has ido a Nikos? Me acaban de decir que vaya a Nikos y voy a ir, o sea, ya estoy... Te tengo que invitar a... Te tengo que invitar a... Claro, para que yo te pueda guiar y decir qué es lo que... Bueno, saliendo de aquí le vamos a comer a Nikos. Hoy no, mañana. Bueno, no, porque mañana me voy a la Ciudad de México. la próxima semana. Regreso. Sí, la próxima semana. El asunto va que he diversificado porque aquí empecé también a conocer y a investigar otros lugares y tienen una oferta gastronómica muy buena, muy buena. Hay que empezar a promoverlo. Sí, claro, por supuesto. Ahí entra el trabajo de ustedes, de nosotros, pero de ellos también para que entiendan que tres mesas no es eficiente si tienen diez para llenar. Pueden llenarlas. Yo insisto, lo que tú estás haciendo con, obviamente, todo este grupo de cámaras empresariales y asociaciones, lo que están haciendo y con tu capacidad de relaciones públicas y comunicación es lo que necesita el sur de Quintana Roo. Centro Sur necesita precisamente este tipo de foros porque son los, el tipo de foro que le hace, le ayuda al ser humano a cambiar su mentalidad, a no verse, mira, hay algo que a mí me da coraje, aunque no lo demuestro, y es que digan, ah, es el chetumaleño. O sea, esa frase de, ah, es que es chetumaleño, es tan despectiva y tan denigrante que lo peor, lo peor es que lo dice el mismo chetumaleño. No, bueno, me encantan los chetumaleños y las chetumaleñas, o sea, no crean que me gusten chetumaleños, me gustan todos los chetumaleños y las chetumaleñas. La gente es sensacional, me ha recibido, yo tengo el equipo, llevo cumple dos años aquí. Hay gente valiosa. Maravillosa, maravillosa, yo con cara que me siento aprendo algo. Y como en todos lados también hay gente decidiosa, hay gente de todo tipo de gente. Naturalidad humana. Pero no podemos estigmatizar a la gente de Chetumal como, ah, es clásico chetumaleño, no, eso es denigrante. Es como decir clásico sinaloense, no, 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 sí, es como decir, tésico sinaloense, seguro vende coca. O sea, que es, o pepsi, que es lo que está estigmatizado, ¿no? eso no lo podemos hacer. Yo tengo, les digo, la gran fortuna de viajar por todo el país y realmente llegar a Chetumal es como estar en casa. Y seguro van a decir, ah, es que tú no conoces a los chetumaleños. No, 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 conozco muy bien a los chetumaleños. Yo también, claro, mis mejores amigos son de Chetumal. Hay un grupo que se llama Las Chetumaleñas que son encantadoras. Ahí está Lorena Castillo y me invitan y me encantan y bailan y están trabajando. Hay muchísimos proyectos y cuando te digo, Ruth y Carlos, que es el, la cabeza, la mente tras este foro, me dice, le digo, pero por supuesto, encantada de aportar lo que nosotros hacemos desde hace 17 años que es estrategias de relaciones públicas y de comunicación. Vamos a hacer que la gente, primero, la de aquí, tenga esa certeza y esa seguridad de que tiene todos los elementos, que tiene todo para dar un excelente servicio. Claro. Y la otra es hacer que la gente de afuera voltee y diga, Chetumal es un lugar al que quiero ir. Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Sulhash, Espujil, este, ¿Todo el sur? O sea, todo el sur, todo el centro sur. Cuando vas a Garrillo Puerto, toda esa zona, las lagunas, los cenotes que tienen ahí son impresionantes, impresionantes. Pero te vas bajando aquí y llegas a Bacalar, Majahual, a mí me parece, ay, hasta suspiro de lo que me gusta Majahual. Chahuachol, Iscalac. Todo, todo, todo. Repito, qué bueno que están haciéndolo. Estoy platicando con Lisbeth Pérez, ella es directora de la Asociación de Relaciones Públicas y Comunicación Lisbeth Pérez y Asociados y la agencia, perdón, la agencia, una asociación a final de cuentas. Sí, porque están los asociados. Pues están los asociados, exactamente. Y este, y estábamos hablando de un foro que se está organizando, ella, coordinándolo junto con un grupo de empresarios, de cámaras empresariales. Ruti Carlos. Ruti Carlos. Y pues que, que realmente vale la pena, ¿cuándo va a ser? 12 y 13 de mayo, hemos hablado toda la mañana y no hemos dicho fechas, gracias. Porque lo estamos dejando para el final. No, pero vamos a poner a la edición de la pena. 12 y 13 de mayo. 12 y 13 de mayo. En este foro de turismo va a haber mesas de trabajo, va a haber talleres también. El 11 de mayo de 10 a 2 es el taller de Ian Pot. 11 y 12, ¿no? 11 es el taller de Ian Pot, dirigido a periodistas, a comunicadores, a toda aquella persona que considere que puede aportar. Yo he visto aquí chavos que están haciendo cosas padrísimas con las redes sociales. Los invitamos también a que asistan. El teléfono al que se puede registrar viene en la página que está etiquetada en este post. Y también pueden hablarme o mandarme un mensaje al 55 43 40 35 98 y decirme me llamo Juan González y quiero ir al taller y soy... 55 43 40 35 98. 35 98. Ese es mi celular. Yo atiendo directamente. Oye, soy Juan González, soy TikToker de Chetumal y me interesa. Encantado. Oye, soy y trabajo en el medio Chetumal TV y me encantarías. Encantada. Vamos a hacer que esto se sume toda la gente. ¿Cuánta gente? Estamos hablando de 30 personas. Pero si se necesita hacer otro taller que hay más, nosotros encantados lo hacemos. La idea es ver la respuesta también. Y 12 y 13 de mayo en el Instituto Tecnológico, en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Chetumal. Serán las mesas de trabajo, las conferencias magistrales y ojalá, de verdad, lo que también nos importa mucho es que entren a realizar la convocatoria y que compartan en una ponencia sus problemas, solución y el llamado a la acción. Eso es lo que nos interesa mucho saber, conocer qué piensa, qué piensa la persona que está involucrada de una u otra manera en el turismo rural y comunitario y de qué manera se puede involucrar y de qué manera se puede mejorar. Todo lo que estamos buscando es conocer la problemática, sí, pero también posibles soluciones y un llamado a la acción. Con eso queremos nosotros en este foro decir un llamado a la acción, sociedad civil, para luego hacer propuestas y llevarlos a los a los gobernantes, a los inversionistas y que se empiece a generar un desarrollo. Ok, subrayamos. 11 de mayo el taller de periodismo de turismo que se va a hacer en, ¿dónde me dijiste? En el Instituto Tecnológico. Ahí mismo va a ser todo, ok, en el Instituto Tecnológico va a ser todo, no repetimos. 11 de mayo el taller de periodismo de turismo, 12 y 13 el foro ya en pleno con las meses de trabajo y donde obviamente podemos o se pueden integrar todos los que tengan interés o participen directamente o indirectamente en cuestiones turísticas en el centro sur de Quintalarrón. Así es. Yo te auguro que vas a tener mucho éxito y ojalá haya muy buena respuesta porque vale la pena hacerlo y yo te agradezco también que hayas venido a tu éxito mal. No hombre, conocerte, qué gusto. Conocernos porque hemos hablado muchísimo. Qué gusto, además programas muy interesantes con grandes amigos, me encanta verlos, siempre estoy diciendo ay ellos me tienen que invitar a esa comida y ese lechón que hicieron se veía buenísimo. Pero muchas gracias. Vente más seguido para acá desde todo lo que necesites de verdad con mucha confianza para Grupo Contrapunto es un gusto el poder colaborar, ayudar. Es más, el proyecto precisamente está fundado en Chetumal TV para poder hacer todo lo posible ayudarle a los compañeros. Tenemos un estudio que no has subido todavía a conocerlo pero te lo vas a conocer. Un estudio de pantalla verde para obviamente hacer los cromas y todos los contenidos que se quieran generar con croma y también tenemos diferentes locaciones aquí mismo en estas instalaciones donde se puede hacer un sinfín de programas. Está a la orden. Ah, pues muchísimas gracias y de verdad que lo reitero los medios de comunicación son uno de los pilares más importantes de cualquier lugar, de cualquier actividad. entonces para nosotros como foro, para nosotros como agencia es muy gratificante saber que podemos contar con ustedes y los esperamos. Entren a la página de Facebook ahí viene toda la información sé que ustedes lo postearon de todas maneras se la repito la página es Desarrollo Turístico Rural y Comunitario para el Sur de Quintana Roo. Ustedes entran ahí viene la convocatoria viene la información de los talleres y estamos abiertos a cualquier duda que tengan nos puedan preguntar y de hecho en el título vienen ahí las páginas tanto de la agencia como del foro. Muchísimas gracias. Oye. Qué bueno que te gustó el desayuno. Y la galleta de coco no pude comer más y el café cubano no pude comer más porque iba a hablar pero ahorita terminando el programa prometo acabar con este tarro. Oye, sí. Ya se lo están acabando por cierto. Está buenísimo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contra. Contra. Cancún Channel Chetumal TV y Contra. Noticias.